Soy paciente del Dr. Mario López, vine con dolor de espalda alta, media y media, y ahorita llevo una sesión y me siento mucho mejor. Buenas tardes, soy paciente del Dr. Mario López y vine con un fuerte dolor de cuello, hombro, no he terminado la terapia todavía, pero me he sentido mucho mejor. Se lo recomiendo, vengan y pues me han atendido muy bien y estoy muy contenta. Espero que esta recomendación les sirva para que lo visiten. Soy el Dr. Mario López, llegué con dolor en mi espalda baja, es mi décima sesión y la verdad me fueron mucho, se los recomiendo. Buenos días, soy paciente del Dr. Mario López, pues llegué aquí buscando una solución a mi problema que traía mucho dolor de ciántica, estaba con tratamiento para dolor y pues ya tenía un mes así, no podía dormir en las noches del dolor. Y busqué pues en internet un fisioterapeuta para ver qué me decía y llegué aquí a su consultorio, tengo tres sesiones con él y pues la verdad he sentido mejoría. Ya siento más fuerza en la pierna porque ya no tenía ni fuerza, ya me había caído dos veces de que estaba muy débil mi pierna. Ya siento más fortaleza en ella y ya tengo menos dolor. Yo creo que me ha bajado el dolor como un 80%. Entonces pues yo creo que llegué al lugar indicado, el tratamiento que tenía yo creo que nada más me estaba ayudando para mitigar el dolor, pero pues no sentía el alivio de que realmente me fuera a terminar un día el problema que traía. Soy paciente del Dr. Mario López, este es mi segunda sesión. El cambio ha sido muy drástico. Con la segunda sesión ya he podido caminar, no podía ni caminar, no podía ni enderezarme, la verdad lo recomiendo ampliamente. Muy excelente servicio, muy experimentado el doctor. Soy paciente del Dr. Mario López y quiero, comunico a todos ustedes que llegué aquí muy dañada de mi espalda baja. En tres sesiones he mejorado bastante y espero seguir bien. Soy paciente del Dr. Mario López, vine por mi problema de la columna, me he sentido muy bien, ya me quedan dos sesiones y todo muy bien. Soy paciente del Dr. Mario López, es mi primera consulta aquí con él, la verdad muy bien, tiene muy buen equipo, pues se ven que saben lo que hacen, la verdad lo recomiendo y pues eso es todo. Sí, miren, yo soy paciente del Dr. Mario López, yo llegué aquí con, hay un dolor de espalda, con cuello, siática y esta es mi quinta sección y ya la verdad me siento muy bien. Me faltan otras cinco, pero ya estoy perfectamente bien, me siento muy a gusto y se los recomiendo mucho, visitenlo y pues que les puedo decir, muchas gracias.